Pensamientos sanadores correspondiente a hoy 22 de diciembre abre las puertas al Redentor en algunas ocasiones habrás sentido que en tu vida se cerraba alguna puerta y que no podías seguir adelante o que no se producían los cambios que tanto anhelabas ten presente que eso mismo le sucedió a Dios cuando José y María llamaban a las puertas de las casas de Belén y recibían siempre la misma respuesta no hay lugar casi puedo imaginar a la Virgen María poniendo suavemente su pequeña mano sobre el hombro de José y transmitiendo con ese gesto simple y confiado la paz y la confianza que brota de su corazón y del corazón del pequeño niño que latía en su interior quizás hemos estado buscando refugio en lugares equivocados quizás las puertas a las cuales llamamos no eran las correctas dispongámonos en este tiempo a un mayor silencio interior para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos y pidámosle que nos ayude a abrirle nosotros las puertas del pesebre del propio corazón para que él pueda entrar en las habitaciones más profundas de nuestra vida y abrirnos nuevas puertas de bendición Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 yo estoy junto a la puerta y llamo por qué tengo miedo si nada es imposible para ti por qué tengo miedo si nada es imposible para ti